Albalate del Arzobispo, buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón, soy componente y soy capitán del grupo In Vivo. Vamos a estar este próximo sábado día 17 de julio a las 22.30, 10 y media de la noche, realizando un concierto en la Plaza de Toros de Albalate que va a quitar el sentido. Os recomiendo, os invito a que no faltéis nadie, porque va a ser un concierto cargado, lleno de emociones, donde vamos a interpretar canciones líricas, áreas de ópera, zarzuela, baladas, boleros, rancheras... No podéis faltar, es una música para todos los públicos, es un espectáculo muy divertido y muy emocionante y os aseguro que después del día 17, este próximo sábado, va a haber un antes y un después en la historia musical de Albalate. Hacerme caso, que no nos lo tengan que contar, que no digan luego, ¡ay, si lo llego a saber! ¡Ay, mira que lo han pasado bien! Me han dicho, ¡ay, cómo cantaban y qué divertido el show! Pues eso va a ocurrir, os prometo que eso va a ocurrir en la Plaza de Toros a las 22.30, este próximo sábado, día 17 de julio. Os invito, luego no digáis que no lo he dicho, ¿vale? Adiós, buenas tardes, os espero.